Hola Juan Carlos, buenas tardes. En el segundo día de la conferencia, tú me podrías decir, queremos conocerte. ¿Quién es Juan Carlos? ¿De dónde vienes? Soy el gerente de Ambiente de Seguridad y Responsabilidad de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Postablecimiento en Quito, Ecuador, Sudamérica. Ok, ¿me puedes enseñar tu badge para que todo el mundo pueda admirar tu nombre? Tu nombre y la institución a la que representas, aunque lo quieras hacer, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué expectativas te tiene esta reunión, esta conferencia? Pero respecto también al aporte que te da esta conferencia, el trabajo que vienes haciendo. Cuéntanos un poco. Para mí es importante y para la empresa, por supuesto, conocer cuáles son las tendencias que están trabajándose en el mundo sobre estos dos socios entre operadores y ver la variedad de temas que se están tratando, la variedad de opciones que se tiene cuando dos empresas se hermanan y empiezan a hacer intercambios técnicos sobre todo. Pero veo que no solamente se queda en el lado técnico, sino también en el tema del desarrollo institucional, fortalecimiento de capacidades y otros temas que estamos tratando en las empresas como, por ejemplo, la responsabilidad social o la conservación de cuencas. Me parece muy interesante y ha generado para mí una gran expectativa el tratamiento que se le está dando al tema del derecho humano al agua y a la discusión sobre si los operadores privados y los operadores públicos estamos realmente atendiendo ese derecho consagrado ya en la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, y en la Constitución del Ecuador ya está, ¿no? Sí, es la primera constitución en el mundo en reflejar el derecho humano al agua y en reflejar también el derecho de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, digamos, en función de lograr lo que el país llama el suma causai, que es lo que pueden vivir, podemos integrar esta corriente de pensamiento ya en la práctica y veo aquí muchas posibilidades de aprendizaje. Para mí, conseguir toda esta información, aprender lo que están haciendo otras cosas, otras empresas, pero también el ver que nosotros estamos haciendo cosas que pueden ser y resultan muy interesantes para otros también, desde nuestra propia óptica, ha sido muy enriquecedor. Eso me hace sentir que la empresa a la que represento está creciendo, está generando un buen know-how y sobre todo está fortaleciéndose para servir mejor cada vez a la ciudadanía. Ok, muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros.